La pelota enviada a la punta derecha, bien, la pelota viene derivando para que domine a Yeo. Va tocando la pelota a Jordan a Yeo, la viene jugando más atrás, la perdió, roba bien Valverde, la viene entregando a la punta derecha. Arranca con la pelota con perfil cambiado Darwin, mete el centro al área, el ejero Suárez tiene el lucho, tiene el gol. Ahí está, grite, lo tiró, tapó el ejero bien, rebote, está Jordan, gol, 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 gol. Gol, dirigó a Jordan de Arrascaeta, lo pedía el país, lo pedía todo un país, lo pedía todo un continente, lo pedía la de Arrascaeta. Primero Suárez tuvo el lucho, arrancó el diabral de la punta al medio, con el centro vino de la punta derecha, enviado por el artiguense Darwin Núñez. Era el pistolero, el hombre era el gol, pero tapó a medio hacia el arquero y estaba Jordan de Arrascaeta, con el 10 en la espalda, y con la historia, con la gloriosa historia del fútbol uruguayo Acuestas, arrancó para tocar esta pelota prácticamente en la gol line, y Uruguay pasa a ganar el partido, Uruguay 1, gana 0, lo pedía un país, lo pedía la de Arrascaeta, aparece el otro, el primero gana Uruguay, 1 a 0 el te gana. Bueno, lo pedía, lo pedía todo el pueblo, lo pedía Brasil, también lo pedía de titular, ahí está el hombre, y Suárez, que decíamos, antes del antemano no lo quería, pero lo quería dentro del área, y es lo que hizo, lo de él. Ese amague que lo dejó de afuera, tirando el tiro, quedando el tiro libre, lo mete cruzado fuerte, lo ataca el golero, lo amortigua, y queda picando en el borde del área chica, allí de la línea, y entra Arrascaeta, con esa confianza, entrando, golazo de cabeza. Viene para Suárez, viene para Suárez, media luna, levantó la pelota, está Giorgian, tiró, gol, enorme, gol, uruguayo, gol, uruguayo, Giorgian de Arrascaeta, Suárez con de Arrascaeta, la pelota vino a meter al área, Lucho la peinó, la levantó, Giorgian de Arrascaeta entró, para justificar el porqué, todo el mundo lo pedía, Giorgian de Arrascaeta tiró, cayéndose de volea de pierna derecha, la pelota superando la presencia de Sigi, el arquero africano, y con dos goles de Giorgian de Arrascaeta, el gran volante del Flamengo de Brasil, el gran jugador uruguayo, apareció Giorgian, lo pedía todo el mundo, ahí justifica el porqué lo pedían, Giorgian de Arrascaeta anota el segundo gol, Suárez para la Arrascaeta, Arrascaeta adentro, 10 Arrascaeta y a cobrar, 10 Arrascaeta por Uruguay, 2 a 0, el te gana. Un gran paso de Suárez, el Suárez adentro del área, es el Suárez que todos queremos, adentro del área, ahí está, le llega la pelota como en esta oportunidad, cabezazo y gran definición de Arrascaeta, un golazo. Sí, sí, el estilo brasileño, como que dicen, de media volea, media fuerte, inatajable, le cruza al lado de la pierna del golero, cosa que no tiene reacción al golero, cayéndole el golero sin poder atajar ese hermoso remate de Arrascaeta de media volea.